Nos preguntan si mi hija solo tiene un contrato laboral de un mes, ¿ese mes mi ex marido no debe pagar la pensión? Bueno, una magnífica pregunta. A ver, nos faltan detalles. No sabemos si estamos hablando de una menor que ya tiene una edad para trabajar a partir de los 16 con consentimiento, si es mayor de edad, si sigue conviviendo, si se ha independizando. Son todo ese tipo de detalles que son imprescindibles para aquí poder llegar a ese temor sobre la extinción del pago de la pensión de alimento. Lo que sí está claro y para que sirva de ayuda es que un contrato mínimo de un mes evidentemente no es una situación que podemos hablar de una independencia económica. Ahora habría que valorar. Esta hija ha terminado su formación académica, ya tiene una formación que le permite acceder al mercado laboral, es su primer y único contrato o ha tenido más contratos. Porque claro, esto no se eterniza. Las pensiones de alimentos tampoco es una situación que podamos estar sin fecha límite. Normalmente es hasta que se produce uno de los dos supuestos. O independencia de residencia o de convivencia, o independencia económica. ¿En qué sentido? Ya tengo una capacidad económica que me permite valerme por mí mismo. Entonces, habría que entrar en profundidad. Pero bueno, es una pregunta interesante que vemos muy bueno compartir, porque puede que estés en esa situación y que te invitamos, ¿verdad?, desde ya a que te suscribas a nuestro canal y a que nos dejes tu comentario, ¿verdad? Totalmente tu comentario y tu duda. Este canal también está para ti, para ayudar. Y cualquier duda que tengas, también déjala en el comentario y la responderemos. Y además, comparte, comparte si el vídeo te ha gustado, porque es una forma tú también de ayudar a muchísima gente que, como tú, se encuentra en esa duda o situación. Así que nada, a lo mejor el próximo vídeo que hacemos es el que responde tu duda. Así que si quieres tener la certeza, comenta. Un saludo.